PRODUCCIONES ASURSA VIDEOS Y AUDIO EN SU MÁXIMA CALIDAD VOLV. 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 El sol ha salido ya, me confío amanecer. Pero conmigo no estás, como no estuve ayer. Me sentiste, y quise que déjeme tanto. Tus palabras, el viento se la llevó. Ahora quiero solo yo, con mi gato. Fui confiado en tu trampa, fui a caer. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que está trabajando con mi corazón. La trampa que está trabajando con mi corazón. ¡Coló Hugo! Mi gran amiga de toda la vida. Chegarditos. Chino, y su soledad, ya viene Jorge, y Zanabá, Zanabá, Jordi, para Jordi, y Carmen Patiúr. El viento la ha salido ya, eso no va a amanecer, pero conmigo no está, como le subiste ayer, me sentiste, y quise quererme tanto, con palabras el viento te la llevo, ahora quiero solo yo, confiado, muy confiado en tu trampa, aunque acae. Una trampa, una trampa maldita, una trampa que va, 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 va mi vida. Una trampa, una trampa maldita, una trampa que está nebando con mi corazón. Una trampa, una trampa maldita Una trampa que paga, paga, paga con mi vida Una trampa que paga, 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 Me muere una trampa, una trampa maldita Una trampa que está en la cama viviendo Me muere una trampa, una trampa maldita Una trampa que está en la cama viviendo Tramposo, allá, allá, Zambán Mis hermanitos checarritos, mis hermanitos carneros Me muere una trampa Tome su cervecita Qué rica, no, ¿verdad? Llevo un patrón Me muere una trampa, una trampa maldita